cómo sanarse de un ex que te hirió, cómo sacar de tu corazón, perdonar, cómo sacar de tu sistema energético, de tu vida a una persona que te está causando dolor. Bueno, la idea es hablar un poquito de todo esto, me lo han pedido en estos días, entonces, bueno, elijo este momento, luego de hacer un ritual en mi casa, parece el momento adecuado para hacerlo. Bueno, tú depositaste tu mente, tu corazón, tus ilusiones en una persona, en una relación. Por los motivos que sean, que no viene ahora el caso, esa relación se diluyó, entró en crisis. Puede ser que la persona vuelva o no vuelva a tu vida, no es eso lo que está en discusión. Entonces, eso ha provocado un gran dolor, una gran depresión. La persona con la que tú soñaste, una vida en común, proyectos, en este momento no está en tu vida. Entonces, ¿qué sucede con uno cuando atraviesa por esto? También hablo de mi experiencia personal, no solo de la gente que ha atendido a lo largo de tantos años hacer este trabajo. Yo no haría este trabajo bien si yo particularmente no hubiera pasado por esa situación y no hubiera sentido lo que se siente, si no estaría hablando por lo que escucho y no por lo que yo he pasado o he experimentado. Se siente un infierno porque no paras de pensar. Mañana, tarde y noche, sueñas con la persona que ya no está a tu lado. Ahora, ¿qué significa que uno...? Porque antes de hablar de procesos de sanación hay que entender bien la situación. ¿Qué significa cuando uno dice no para de pensar? En realidad, la mente funciona de manera automática. Todo el tiempo la mente te va a presentar imágenes y tú vas a ser como un testigo de esas imágenes, recuerdos, palabras que de pronto van a aparecer en tu mente. Todos tenemos como una pequeña voz que algunos le dicen la voz de la conciencia. Es como si alguien estuviera haciendo acotaciones o comentarios todo el tiempo en la mente de uno y uno escucha esa voz. Y uno a veces cree que esa es la voz de la verdad y es simplemente una voz de la mente. Es una voz de la mente. La mente de la persona funciona así. Es parte de la experiencia que tenemos que hacer como seres humanos. Puede no gustarnos lo que nos dice esta voz o los recuerdos que nos presenta la mente. Lo más probable es que te vaya a presentar los siguientes recuerdos del pasado, de momentos de felicidad con esa persona que todavía tú amas. Esos momentos de felicidad por unos segundos van a despertar cierto bienestar, cierta alegría, cierta melancolía, cierto anhelo, por ejemplo, de volver al pasado. Y luego van a empezar esos recuerdos positivos a chocar con esta persona me traicionó, me desilusionó, se fue con otra, me dijo que no me amaba, me dijo que yo era fea, que nunca me amó, que me fue infiel muchísimas veces y que yo como tonta no me di cuenta, porque las personas cuando estamos enojadas decimos cosas para herir a las demás personas. Y después cuando recuperamos el equilibrio, que a veces se recuperan cinco minutos, a veces se tarda cinco años en recuperar el equilibrio, nos damos cuenta que no estuvimos bien. Y que dijimos muchas cosas que las animaron a una persona que amamos en un tiempo, quizá del pasado, y que esa persona no se merecía todo eso. Pero probablemente tu ex no haya sido consciente de muchas de las cosas que te dijo. La cuestión es que van a empezar a aparecer los recuerdos de la traición, de que un día te dijo te amo y de pronto hizo la maleta que fue. O sea, vas a recordar todo el pasado, quizá poco de lo lindo y mucho de lo feo. Ahora, ¿qué pasa? Es proceso automático. Cuando, lo explico con otro ejemplo, cuando tú caminas por la calle y de golpe tienes un problema con una persona desconocida y te maltrata, tú lo pasas por alto, pero vas a quedar pensando a lo largo del día y probablemente al otro día de la violencia, del maltrato, de los insultos, de las cosas terribles que te ha dicho una persona desconocida por la calle, que de pronto tú pareces que no le has hecho nada o simplemente ha habido un accidente. Fíjense que por un desconocido al cual no amamos, no queremos, no nos forjamos ninguna ilusión, la mente te presenta esa situación varias veces porque has recibido una agresión. Ahora, imagínense cuál va a ser el impacto si justamente la persona que nosotros amamos nos dice, se terminó, no te amo más, Rodrigo, hago la valija y me voy, y me busco otro hombre, alguien mejor que vos. Eso es un impacto enorme, porque si a veces nos quedamos pensando en una agresión que nos hicieron por una red social, imagínense que la persona que nosotros amamos nos dice esto. Entonces, esto va a generar una herida. Yo le digo herida espiritual o herida emocional, le dicen algunos, o herida energética, qué sé yo, son formas de decirle a eso. Entonces, esta herida va a tener esta característica, que todo el tiempo, si por una persona desconocida nos pasamos pensando todo el día, toda la semana porque alguien nos agredió en Facebook, en Instagram, nos dijo algo horrible, imagínense cómo va a actuar la mente con semejante herida. Entonces, todo el tiempo te va a presentar la imagen de tu ex. Y tú vas a empezar, porque acá está el problema, las imágenes van a estar, no podemos pretender que alguien al cual amamos nos deje y no pensar más en la persona y hacer de cuenta como si no hubiera pasado nada. Si eso no sucede, es porque, digamos, no estamos en un equilibrio mental o nunca amamos, porque el amor no se puede superar en un día. O sea, hay que entender que si nosotros nos relacionamos con una persona, la amamos a la persona, hay riesgos, hay cosas beneficiosas que podemos obtener, la felicidad, el bienestar al lado de esa persona, pero también hay riesgos de que las cosas salgan mal. Y las consecuencias de que las cosas salgan mal son estos procesos donde experimentamos que la mente nos presente la imagen de nuestro ex todo el tiempo. Ahora, el problema no, yo sé que esto puede ser incómodo, pero en la vida hay que atravesar por situaciones incómodas. O sea, uno no puede pretender que se produjo una ruptura de pareja, una crisis de pareja y no sufrir. Eso es una cosa infantil que la puede pensar un chico de 5 años. Pero una persona adulta, hombre o mujer, sabe de qué va la vida. Y que en la vida uno va a encontrar el dolor porque es parte de vivir eso. Y a todos nos desagrada. Pero el problema es que nosotros a partir del dolor generamos sufrimiento. Y ahí está donde hay que empezar a trabajar para sanar esto. Porque cada vez que viene un pensamiento de nuestro ex, nosotros lo empezamos a alimentar con mil suposiciones. Por ejemplo, tú te acuerdas, la mente te presenta la imagen de tu ex la tarde que te dejó. Supongamos, ¿no? Eso trae dolor. Pero ahí tú empiezas, ¿eh? Se ve que se fue con otra. Sí, era una que yo vi que le puso me gusta en Facebook. Le voy a preguntar a una amiga mía que me averigüe esto. No, me parece que es la otra. Se fue con la otra. Y empezás a hacer un mundo de suposiciones. Que es lo que de verdad genera el sufrimiento. Es la especulación mental que hace uno. Que, por supuesto, va a mover emociones y va a mover energía. No es solo una cuestión mental. Yo lo describo así porque me es más fácil en mi vocabulario, en mis palabras, decirlo así. Alguno empezará por otro lado y dirá, el recordar te va a generar un desequilibrio energético, supongamos. Es lo mismo dicho con otras palabras. Si se desequilibra la energía, se va a desequilibrar la mente, las emociones, se desequilibra todo. Pero lo generamos nosotros con las suposiciones. Hace poco hablé de los cuatro acuerdos tolteca. Esto da con el tercer acuerdo tolteca para tener una buena vida. No hagas suposiciones. No supongas. Porque toda esta especulación mental es la que nos provoca el sufrimiento. Claro. Yo esto se lo digo a una persona que está atravesando esto y me dice, Rodrigo, discúlpeme, váyase al carajo. Usted no sabe nada. Es esa persona la que me generó el sufrimiento. No, te lo estás generando tú. La persona esa está bien. Puede ser que se haya comportado mal, que te haya traído mucho dolor. Pero tú eliges qué actitud tomas frente al dolor, frente a la traición, frente a la desilusión. Si tú optas por el camino porque no sabes otra manera, porque nadie nació sabiendo, o ustedes creen que la vez que me pasó esto yo opté por el camino de la sabiduría. No, yo opté por el camino que optamos de manera natural todas las personas. ¿Y cuál es empezar a especular? No, me dejó por esto, por lo otro. Estar con tal persona. No, pasó esto. Si yo hubiera hecho esto, si yo hubiera hecho lo otro, y empezamos a suponer y a inventar historias, que en parte pueden tener que ver con la realidad. Pero todas estas historias nos generan a producir otras historias y retroalimentamos a nuestra mente que nos va a enviar más información de la persona, más recuerdos, más especulaciones. Vamos a ver las imágenes de nuestro ex con una nueva mujer, con un nuevo hombre. Y ahí nosotros vamos a seguir especulando, vamos a mover emociones. Porque qué emociones se pueden despertar en uno cuando uno de pronto imagina al ex con una nueva pareja. Supongamos teniendo sexo. Tristeza, ira, enojo, deseo de venganza. Y eso se termina, esas emociones se terminan apoderando de tu mente. Entonces la persona vive en un infierno. Pero vive en un infierno porque empezó a alimentar los pensamientos que están en la mente, con suposiciones, se dejó atrapar. Yo sé que usted podrá decir, Rodrigo, pero escúcheme, ¿cómo se puede aprender a estar en paz con semejante nivel de pensamientos que son dolorosos, que me generan sufrimiento, que me generan emociones negativas? Bueno, es un aprendizaje y es un proceso. Eso no se puede hacer en cinco minutos. Usted puede decir, bueno, pero si no se puede hacer en un día, entonces no me sirve lo que dice usted. Bueno, busque por otro lado y no lo va a encontrar la solución. Busque por otro lado o cárguese de una falsa esperanza. Cuando a uno le pasa esto y sin embargo uno se genera una falsa esperanza, esa falsa esperanza quizá te da fuerza, te sentís menos mal, pero después la caída es el doble de fuerte. No estoy hablando en este momento de si tu ex vuelve o no vuelve, si te ama o no te ama. No estoy hablando de eso. De eso hay cinco mil videos míos en los que hablo. No quiero hablar de eso. Estoy hablando de sanación. Por eso no contesto las preguntas que me están dejando en el chat. Solo de sanación hablo. No voy a hablar de endulzamientos, rituales de amor ni nada de eso. No es este el objetivo en este video. Después hay miles de videos míos donde hablo de eso. Entonces la especulación es la que te lleva, las suposiciones es la que te llevan a producirte más sufrimiento. Si alguien te traicionó, sea un amigo, un compañero de trabajo, un amor, te traicionó una vez, pero tú con la mente lo recreas cien veces por día en tu mente, por lo tanto lo multiplicas por cien. Y esto es peor que si te hacen un trabajo vudú en el cementerio. Porque es tu mente que está fuera de control. Y tú estás alimentando la suposición. Entonces yo explico estas cosas porque son cosas que en general las personas que hacen mi trabajo no explican. Porque por ahí no lo ven así, por ahí lo trabajan distinto. No es que yo no le quiero faltar respeto a nadie. Cada uno tiene su saber y su conocimiento y habla desde su conocimiento. Yo tengo el mío, lo recibí así y lo transmito de esta manera y de esta manera va a llegar alguno. Y quizá otros no y está todo bien. Ahora, estas son cosas que hay que entender. Segunda cosa que para mí hay que entender. Los procesos de las personas no son personales. O sea, cada uno va por su propio camino en su propio proceso evolutivo. Entonces si yo un día me levanto enojado con mi vida, conmigo mismo y voy por la calle y te choco el carro, te choco el auto y te insulto y te maltrato y tú dices pero si yo no le hice nada, vos podés pensar, eso fue personal porque usted me hizo violencia a mí y yo te digo lo siguiente, no es que yo, digamos, lo tomé como algo personal hacia ti. Yo estaba enojado. Yo estaba mal conmigo mismo. Yo reaccioné mal. Entonces, si tu pareja te ha causado daño, hay que entender que ese daño tiene que ver con procesos internos que quizá tú no estás comprendiendo de tu pareja. Por supuesto, cuando las personas estas cosas no las entienden, me dice Rodrigo, pero escúcheme, usted no sabe nada. Mi pareja me dijo, se fue con otro y yo tengo que comprenderlo. Entonces siga sufriendo. Entonces odielo, arañe las paredes, tirese a llorar, deprímase y vamos a ver cómo lo cura esto. Cuando uno eleva la vibración, cuando uno le ha pasado esto, porque a mí me pasó hace 20 años, entonces significa que yo he hecho un camino, no me he quedado en cuestiones de odio, de venganza, de rencor. ¿Por qué? Porque si no, estaría vendiendo trabajo de amarre o de venganza, porque yo estaría vibrando en el mismo nivel. Si yo hablo de esto, es porque yo sané mi propio proceso. Si no, estaría en otra cosa o haciendo otro tipo de camino en el mundo esotérico, de sanación y todo eso. Haría otro tipo de rituales o otro tipo de trabajo. Lo que las personas hacemos en realidad tiene que ver con un proceso interno. Entonces muchas de las personas que te vas a cruzar por la vida, te van a hacer daño y tú lo vas a tomar como algo personal. En realidad no es personal. Es parte de la ignorancia de la persona, de los aprendizajes y de la oscuridad y de decisiones mal tomadas y del ego y de un montón de cuestiones más. Con esto no estoy disculpando a la persona, ni estoy diciendo, ¡ay, pobrecita la persona! No, la persona por ignorancia y porque está en su propio proceso te puede hacer mucho daño. Te puede hacer mucho daño. Pero hay que entender esto para intentar alejarse de odiar a la persona. Porque cuando tú tomas un daño que te hacen de una manera personal, tenemos la tendencia a enfocarnos sobre esa persona y desearle lo peor. ¿Por qué digo esto? Porque esto nos pasa a todos. Si alguien nos hace un daño, lo primero que pensamos es desearle lo peor o devolverle el daño. Eso es muy humano. Es muy humano. Por eso yo no aconsejo eso, si eso automáticamente lo tenemos. Es una reacción que tenemos inmediata a los seres humanos. Entonces lo que yo aconsejo es entender para no focalizarse. Porque si no uno se empieza a vibrar en el odio. Porque ese es el secreto de esto. Si uno no se pone en la piel del otro, no entiende que está llevando su propio proceso adelante. Y por ignorancia, por ego, porque es una mala persona, por lo que sea, te ha causado daño. Hay que entender que no es que la persona lo ha hecho a propósito para joderte a ti. Sino que la persona lleva su propio proceso de evolución. Y quizás sea una persona muy oscura, que está haciendo procesos oscuros. ¿Y qué se puede esperar de alguien así? Por supuesto, cuando tú amas a alguien, te parece que esa persona es de luz. Pero yo les aseguro que si ustedes escucharan, tuvieran acceso a mi WhatsApp, y escucharan de todos los mensajes que recibo, 10 mensajes por día, de personas que aman a hombres y mujeres tóxicas, violentas, maltratadoras, machistas, a esas personas creen que eso es amor. Están convencidas de que aman a la persona y que la conocen. Pero no la conocen. Porque si la conocieran, entenderían que el proceso que lleva a la persona esta les va a causar mucho daño. Si no es hoy, es mañana, o en un año, o en 10 años. Les va a causar mucho daño. La persona, sin embargo, dice, no, yo conozco, yo amo, yo sé a quien amo. Ok. Nada es personal. Cada uno lleva su propio proceso. Si tú conocieras a la persona que tienes al lado, quizás te darías cuenta que lleva su propio proceso, que hoy está en sintonía con lo que tú deseas, pero mañana puede ser que no. Y esta persona se va a volver la peor del mundo. Se va a volver el diablo para ti. Entonces, segundo acuerdo tolteca, nada es personal. El que quiere buscar los cuatro acuerdos tolteca para analizarlos, para chequearlos, en algún video de YouTube o en algún libro, lo puede hacer. Hay un libro muy lindo. Los cuatro acuerdos toltecas se llaman. Nada es personal. Nada es personal. Sí, pero esa persona estaba en una relación conmigo, y eso sí era personal. Nada es personal. Todos tenemos procesos internos. Y tomamos decisiones, en gran mayoría de manera emocional. A veces creemos que nuestro ex es el peor del mundo, la peor del mundo, y quizás nuestro ex tomó decisiones emocionales, no pensadas de manera fría, calculadora, diciendo voy a hacer esto para provocar esto. Voy a estar un año con esta persona, la voy a hacer sentir en el cielo, y el día 366 le voy a arruinar la vida. A veces la gente cree esto, que alguien se toma el trabajo de un año, decirte que te ama y hacerte sentir en el cielo, para arruinarte la vida un día. Eso no es así. Las personas no son conscientes, son muy poco conscientes. Todos los seres humanos nos pasa eso. Creemos que decidimos amar de una manera consciente, sabemos a quién amamos, conocemos, pero en realidad nos dejamos llevar por emociones y juzgamos todo a través de los ojos de las emociones. Y por eso, como decimos los argentinos, la pifiamos tanto en la vida. Ahora, esto es otro punto para comprender. Tercer punto. Uno debe hacer el máximo esfuerzo posible, no solo para sanar, sino para recuperar la relación dentro de las posibilidades de cada uno, y sin caer en la obsesión, en la oscuridad, porque si no, ya hay que soltar. Hay que soltar. Entonces, uno, en cualquier instancia de la vida, debe hacer el máximo esfuerzo posible. Si algo no va, no va. Punto. No se puede estar un año intentando sanar una relación. Llega un momento que ya no se puede más, que no va a haber ningún resultado, y uno tiene que encaminar toda esa energía al proceso de sanación. No decir, bueno, Rodrigo, lo intenté, mire, lo intenté, no sé, cinco meses. Intenté mejorar la calidad de la relación, cambiar yo, hacerlo entrar en razones a mi expareja, bueno, no se pudo. ¿Y ahora qué va a hacer? Y no, ahora la verdad es que lo dejo en manos de Dios. ¿Qué es lo mismo que decir nada? O sea, vos pusiste todo el esfuerzo en intentar recuperar la relación, que la relación sea saludable, no se pudo, y qué esfuerzo, qué energía, qué voluntad pones en sanarte ninguna. Decís, lo dejo en manos del universo, dejo que pase el tiempo. Entonces, después las personas, cuando están en esa situación, no la pasan bien, y más adelante, cuando conectan con otra persona, probablemente vuelven a aflorar los miedos, las inseguridades, que ha provocado esta ruptura que no se ha sanado, donde no se ha puesto la energía adecuada para sanar. Entonces, lo que tú hoy crees que está superado porque lo bloqueas, te vuelve a aparecer en seis meses, en un año, en cinco años, y en diez años. Por eso después de, no sé, tres, cuatro años, conoces a alguien, empiezas a hacer una relación, y dices, no sé por qué me siento inseguro de esta relación, no me puedo enamorar. Siento que me voy a abandonar, siento que no merezco el amor. ¿Y de dónde creen que viene eso? Esto viene de que uno no se ha sentido amado, no se ha sentido protegido, no se ha sentido acompañado, etcétera, etcétera. Entonces, hay que hacer, el tercer punto es que hay que hacer, sea cual sea, la instancia donde uno está en la vida, el mejor esfuerzo posible. Es fundamental. Tanto para sanarse, como para recuperar a la pareja. Algunos brujos, algunos sanadores, la gente que está en la autoayuda, ven la cuestión de intentar recuperar a la pareja como algo de baja vibración, porque muchas personas que hacen este tipo de trabajo se dedican, digamos, a la parte más espiritual, más metafísica, y en definitiva todos vamos a pasar por estos lugares de desamor, de desilusión y no hay que creerse nadie más que nadie. Pero muchas personas van a decir, no, si usted quiere sanar eso tiene que hacer, no sé, determinada meditación y puede que no encaje contigo. Sí, pero esta meditación se consigue la iluminación en tal o cual religión, pero quizás estamos hablando de cosas más terrenas para sanar dolores que todos experimentamos y hay que intentar adaptarse para ayudar a las personas en cosas que nos pasan a todos, que algunos, por eso, algunas personas que están en la sanación, en la meditación, consideran como de baja vibración este tipo de trabajo que hago yo. Pero en definitiva, a ver, el ser humano es, a todos nos pasa esto, todos pasamos por esta asistencia y a veces estamos, hay personas que están montadas desde su ego diciendo lo que tiene alta vibración y lo que tiene baja vibración y esto es ayudar a sanar a las personas, facilitar el proceso de sanación. Estés donde tú estés, sea cual sea la situación en la que tú estés, si estás abajo, si estás arriba, si estás en Europa, si estás en América, si estás en Argentina, si estás en Canadá. Si tiene buena vibración, si tiene mala, si tiene esto, lo otro, todos vamos a pasar por acá, en algún punto de esta vida y si no en esta vida porque lo pasamos diez veces en las vidas anteriores. Me fui un poco por las ramas en esto último que dije. Siguiente punto, uno tiene que encontrar el sentido. Cuando te pasa esto, uno dice, pero ¿para qué me pasó todo esto? No entiendo. No, no entiendo. Y ahí vienen las malas interpretaciones. ¿Qué son malas interpretaciones? Se ve que es un mal karma lo que me pasó, Rodrigo. Por eso conocí a mi alma gemela, la perdí, me siento la persona más desgraciada del mundo, entonces tengo una mala suerte, tengo un embrujo desde el vientre de mi madre, estoy enterrada con el vudú, estoy enterrado, tengo un saldamiento, nunca voy a tener suerte. Entonces, como no tiene sentido y tú has tenido la felicidad, al parecer se ha escurrido entre los dedos de tu mano, tú sientes que hay algo malo en ti y que por eso, de manera natural, todo salió mal. Entonces, ahí te estás programando. Entonces, todo lo que pasa, por más doloroso que sea, tiene un sentido que uno, en el momento, no se lo puede encontrar porque es muy difícil cuando uno tiene mucho dolor en el corazón, encontrarle sentido a porque alguien que tú amas te hizo daño y te hizo esto y te hizo lo otro. No puede ser, pero si yo amo a esta persona. Bueno, es que hay que encontrarle un sentido a eso. La pista para encontrar un sentido es qué cosa buena te ha dejado esa persona. Porque si tú me dices, no me dejó nada bueno, es porque el dolor no te permite ver. Si tú me dices, todo lo que ha hecho por mí esa persona ha sido bueno, el dolor no te deja ver tampoco. Esa persona ha cruzado por tu vida y ha tenido luz y oscuridad. Puede ser que haya hecho cosas muy buenas y te ha, digamos, enseñado sobre el amor entre un hombre y una mujer, entre dos mujeres, entre dos hombres, lo que sea. Te ha dado un aprendizaje. Ahora te está hiriendo. Entonces, ahora vos podés hacer el aprendizaje del perdón porque ¿cómo creen que vamos a hacer el aprendizaje del perdón los seres humanos si alguien no nos lastima? Si alguien no nos jode, si alguien no nos traiciona. Y alguien querido. Porque si te traiciona una persona que vos no conoces y supongamos te roba dinero, por supuesto que te vas a enojar. Pero no va a ser una cosa tan terrible. Ahora, otra cosa es que la persona que vos amás te traicione o vos te sientas traicionado o traicionado. entonces lo que va a suceder es que eso nos va digamos a hundir en el odio, en el sinsentido. Y bueno, justamente de eso hay que aprender el perdón. Si uno pasa por esa situación es porque debía aprender el perdón. O sea, ahí tienen dos cosas que le pueden dar sentido. La persona vino a amarte y vino a enseñarte sobre el amor. Claro, no lo vas a ver esto el primer día. El primer día vas a decir no, mi ex es un hijo de puta. Me hizo esto, me hizo lo otro, Rodrigo, no, no me enseñó sobre el amor. Bueno, estamos viendo todo lo oscuro. Es un problema de uno. A medida que uno va sanando va poniendo las cosas en el nivel justo. O sea, tú ves a tu ex y vas a ver la luz y la oscuridad. Si tú ves todo luz o toda oscuridad no lo estás viendo. No lo estás viendo. Segunda situación que le da sentido el perdón. Si uno pasa por esto es porque necesitaba el aprendizaje del perdón. Usted puede enojarse conmigo y decir pero ¿y dónde sacó eso? ¿Y por qué es así? Porque es así. Al menos yo lo creo así. Cada uno lo puede creer a su manera. Pero la cuestión es que usted así no lo crea como yo tiene que encontrarle un sentido a lo que le pasó. Porque si no, si esto que le pasó no tiene sentido y fue todo malo y todo pasa por casualidad se va a quedar con la herida abierta toda la vida. Como cuando uno recibe una agresión y uno no hizo nada uno se queda herido porque no entiende por qué la otra persona te agredió. Bueno, quizá hay que darle un sentido justamente para aprender a sanar. Tal persona me conectó no sé con el amor. Me gustaría dar un ejemplo que es bastante común. muchas personas luego de separarse están solas un tiempo y se sienten apagadas y se sienten tristes entonces llega un gran amor que está un tiempo corto en tu vida pero fue muy intenso y luego la relación se deshizo en menos de un año supongamos. Y la persona dice pero escúcheme no tiene sentido yo venía de una ruptura estuve un año solo supongamos conocí a esta persona pensé que esta era mi alma gemela la persona para toda la vida y a los seis meses se fue. Bueno, ok pero quizá esa persona que cruzó ese tiempo corto por tu vida es una persona que venía a enseñarte que vos podés ser amada o amado que vos podés volver a enamorarte es una persona que te ayudó a reconectarte que te ayudó en la reconexión. Permiso voy a abrir para ver lo que han escrito en el chat porque no lo no lo puedo ver desde el teléfono Bueno, no sé qué pasa que no estoy pudiendo ver el... Bueno, no importa Hola, ¿cómo te va Lupe? Entonces siempre hay que encontrarle un sentido a lo que pasa así sea un pequeño amor que cruza por tu vida y es fuerte y parece como un huracán un vendaval que da vuelta a tu vida y al poco tiempo se va bueno, es una persona que quizá te reconectó con sentir que vos podés amar que podés ser amada o amado que podés seducir te volviste a reconectar sexualmente con alguien volviste a ser el amor después de no sé a veces muchos años a veces muchos años entonces es importante darle sentido al dolor sino uno se queda con que pasó porque pasó o o el destino está contra mí o mala suerte o vudú o me hicieron esto o lo otro y uno se empieza a programar de tal manera que la vida parece no tener sentido y estos golpes si los recibiste una vez sin sentido lo vas a recibir diez veces más entonces es más difícil creer que todo va a salir bien es más difícil entonces estas cosas que yo expliqué especialmente la primera la primera es fundamental entenderla porque es el juego de la mente que nos lleva a crear sufrimiento se complementan para mí con algún tipo de meditación yo por ejemplo trabajo mucho con la meditación visualizando el chakra del corazón pero hay muchas meditaciones y visualizaciones para empezar a trabajar esto de estar en paz con los pensamientos porque vos sos testigo de tus pensamientos que están en tu mente y estos pensamientos empiezan con la cuestión del pasado tal persona me prometió el amor éramos felices ahí empiezan a despertarse las emociones positivas y de pronto empezás a recordar no, te traicionó se fue con otra se fue con otro y ahí empieza la tristeza entonces la meditación lo que enseña es lo que uno va aprendiendo es a desarrollar una herramienta para estar en paz frente a todo este flujo de pensamiento y de recuerdo entonces esto es fundamental aprender a estar en paz por supuesto que la persona que empieza a hacer esto a la gran mayoría le va muy bien a otros le va más o menos y a otros no les va bien porque no pueden conectar porque están tan desarmonizados tan desarmonizados tan desequilibrados que no hay forma de que les baje la luz o que se les despierte la luz de adentro más bien entonces requieren un tiempo yo sé que esto va a sonar duro pero un tiempo pasar en ese estado de la mente infernal hasta poder juntar hasta hartarse de eso y poder juntar alguna conciencia y decir no ahora sí voy a probar a ver si esto que dice Teta Rodrigo me puede servir y ahí sí encaja ahí sí da la persona por supuesto que esto según la persona que haga esto puede ser trabajado también con rituales limpiezas mantras los mantras son muy efectivos lo que pasa es que yo me doy cuenta que a las personas les cuesta tener porque cuesta mucho la voluntad cuando uno está así cuesta mucho yo lo entiendo pero si tiene que hacer una serie de mantras supongamos tres días mantra es una palabra o una frase que aunque uno no la entienda la repetición hace que la mente se sintonice se equilibre se equilibre la energía todo esto de lo que estoy hablando no es solo una cuestión psicológica es una cuestión energética es una cuestión espiritual es una cuestión emocional están todos los niveles mezclados entonces cuando yo hablo de los pensamientos no es que solo hablo de los pensamientos el pensamiento es energía y cuando vivimos en ese estado infernal de la mente nuestra energía está caótica entonces muchas veces vamos a una lectura de energía no sé maestro de Reiki sanador brujo yaman santero cubano lo que sea que tenemos cerca y accesible según nuestro país nuestra creencia nuestra digamos conexión con todo esto y damos con personas que cuando van a captar nuestra energía la van a captar desarmonizada entonces van a decir es brujería y eso es el principio de la ignorancia en todo esto por supuesto que hay brujería eso yo lo digo claro que sí que hay malas energías que hay entidades y un montón de cuestiones así pero la gran mayoría de la gente no tiene ese problema el problema de la desarmonía de la energía tiene que ver con todo este proceso que vengo explicando yo que le sucede sistemáticamente a muchísimas personas todos los días de las que yo atiendo las menos son las que de verdad aparte de todo esto tienen alguna cuestión de una entidad o de una energía de un trabajo porque no es o una cosa o la otra en general cuando hay brujería también pasa todo esto que digo yo ¿por qué? porque la brujería desarmoniza todo en parte la brujería ayuda a desarmonizar pero también uno desde adentro se desequilibra y abre la puerta a las malas vibraciones y otras cuestiones de magia de oscuridad o sea con esto yo alguno si me malinterpreta dirá usted está culpando a la víctima de todo esto no, no yo estoy diciendo que usted es responsable por lo que hace con su vida desde este momento si usted empieza a entender todo esto se da cuenta que usted es responsable de ver qué es lo que hace con su vida si usted empieza a entender cómo es sanar cómo es perdonar entender que no fue algo personal que eso también es un punto difícil de explicar o de entender porque a veces las personas estamos muy limitadas por nuestras creencias creemos que las cosas son de una manera y no tenemos la capacidad de fluir y empezar a pensar que las cosas pueden ser de otra manera distintas y no vuelvo a repetir lo mismo yo que viví esto 20 años atrás estaría hablando de la misma fórmula que yo tenía 20 años atrás para superar el dolor que quizá tiene que ver con la venganza con el enojo con el odio y no con lo que estoy diciendo hoy o sea me pongo yo como ejemplo para que entiendan que los procesos bien hechos te llevan a estar mejor en la vida no a ser seres iluminados ni ninguna cosa parecida a estar mejor y a poder continuar la vida y volver a enamorarse volver a formar un proyecto una pareja etcétera etcétera que es algo accesible para todos no estoy hablando de transformarse en una especie de Buda sino estoy hablando de cosas que todos podemos lograr y que me hagan caso o no me hagan caso a la larga a la corta a mediano plazo todos si pasamos por eso vamos a hacer o después o antes o por el medio vamos a hacer este proceso y vamos a evolucionar porque todo pasa por algo si hay preguntas relacionadas con esto yo las contesto voy a ver si puedo abrir el canal porque no sé porque no estoy pudiendo abrir se ve que a mi video no le llega a mucha gente no sé por qué no lo está mostrando YouTube a ver si puedo ver a ver si puedo ver a ver tengame un poquito de paciencia que estoy intentando abrir estoy intentando abrir el canal mío a ver un poquitito ya estoy a ver si puedo si me quieren dejar alguna pregunta yo la voy a responder te pido un minuto de paciencia a ver a ver bueno no sé qué pasa que no no sé no sé por qué no puedo abrir a ver me fijo de acá si puedo ver las preguntas a ver será que será que supere a mi ex solo por no buscarlo me pregunto una persona si entendí bien la pregunta solo por no buscar no se supera yo entiendo que cuando vos decís superar te referís a sanar no me gusta la palabra superar a mí ni tampoco olvidar la gente cuando dice no quiero olvidar a mi ex no olvidar no es es sanar olvidar olvidar significa como que vos te olvidás pero va a estar está dentro tuyo la persona la falta de sanación sigue estando y te va a volver a aparecer en el futuro no hay que hacer determinados procesos que yo te sugiero que no mires el video que capaz que te puede servir algo a ver las preguntas bueno no hay mucho hola cómo te va espero que estés bien Lupe que hace rato que no te no te veo por acá Agustina Lorena bueno simplemente era decir esto si no hay preguntas acabo de descubrir que hay otra persona que tiene se llama igual que yo el canal don maravilloso también recién lo acabo de descubrir bueno simplemente era esto mañana sigo hablando con el tema y voy a desarrollar un poco las meditaciones a las cuales me refiero para sanar una relación con un ex con un ex con un ex con un ex